De Cuba Como no hay otro en el Caribe El más chiflado golpe del bongón Por Cuba tengo la sangre caliente En Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con la alegre melodía Y vos cuando mi negro rompe un guaguanco Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Óyeme papá, pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor Pregúntamelo ¿Cómo te gustó Cuba? ¿Cómo te gustó Cuba? Pregúntame las cosas Quizás en la noche ¿Pregúntale? La cosa es que parece que estoy agotando las botellas y lo hago, pero no. La otra cosa que ha interesado para todos es que se ofre un curso en la economía de economía este año y hablamos de ideas marxistas y ideologías en el país y eso también fue una buena manera para que los profesores se han dado a sus manos sobre cómo el sistema económico está funcionando exactamente lo que también se han dado a sus problemas y sus problemas que se han faced en el próximo año y eso fue una buena manera y una buena edición a la escuela también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.